Sí señor, Andrés, gracias. Sigamos en la Feria de Cali que a propósito de cifras, en este año su primer día incrementó en un 25% los visitantes comparándolo con el año pasado. Pero estoy con Juan Camilo Sierra, director de Filcali. Juan Camilo, cuéntanos usted, ¿cuál es el gran atractivo para esta cuarta versión de la Feria del Libro? El gran atractivo para todos es que aquí nos encontramos alrededor de los libros con todos sus autores. Cada vez que recorremos la feria no solamente están sus publicaciones, están ellos como protagonistas invitándonos a su lectura. Claro, entonces así uno se enamora más de sus libros, los lee, tener ese acompañamiento con el autor tan cercano, ¿no? O esa cercanía con el autor. Y descubrir muchísimas cosas. La voz del autor es una voz muy potente frente al público que lleva a la lectura siempre. Y tenemos muchísimos, más de 600 autores de 18 países por descubrir en estos 11 días. Sí señor, y precisamente nuestra compañera Cindy Rodríguez recorrió los pabellones y nos tiene más detalles de lo que pueden encontrar en esta Feria del Libro. Ana Milena, en esta carpa, por ejemplo, que es la que cuenta con mayor número de expositores, los asistentes van a poder encontrar libros de todos los precios. Estos, por ejemplo, desde 10 mil pesos. Empezó en Cali la Feria Internacional del Libro con una completa programación gratuita que además amplía su oferta en comparación con versiones anteriores. Tenemos más de 600 invitados de 18 países distintos, cuatro auditorios con programación permanente en simultánea. Francia es el país invitado de honor y contará con más de 8 mil volúmenes en una carpa especial. Viene con 30 autores franceses, sobre todo que están vinculados, por ejemplo, a las Antillas Menores o al Congo, donde Francia tuvo una colonización. También hay autores nacionales invitados como Vanessa de la Torre con su libro Historias de Amor en Campos de Guerra. Esta fiesta de las letras extenderá su programación a sectores como el Boulevard del Río, universidades, centros culturales de Cali y varios municipios. Estaremos en Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira y Tuluá en diferentes sedes con Francia como invitado de honor. A la oferta literaria se suman actividades de cine, música y danza. Durante los 10 días la feria abrirá sus puertas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ayer a la inauguración de la feria asistieron unas 25 mil personas, pero se espera que en total la feria acoja a por lo menos 300 mil visitantes. Desde las carpas de la Feria del Libro, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.